Ya estamos aquí con Diana Preciado, que quiere transmitir por Periscope, lo está haciendo. ¿Cómo esto cuenta en Periscope? Diambre, igual. Diambre. Déjame decirte localicio y ahorita vemos. Estamos aquí con Arnoldo, estrenando la red de Periscope, que me ha gustado mucho, la verdad. Es mucha interacción. Pues un día utilizamos el segmento de Lo Mejor de Ti para que nos digas cómo Periscope ya. Exacto. Y entonces aquí ya se están conectando y seguramente van a empezar a mandarte mensajes, a saludarte y esto. Y aparte se conecta con Twitter también. A ver, ¿yo qué tengo que hacer? Se conecta con Twitter. Tú búscame como Diambre porque no nos seguimos todavía en Periscope. Vamos a buscar Periscope. Está Miguel Zacarías ya unido ahí. Hola, Miguel. El que no tiene nada que hacer. ¿Cómo estás? Ahí estoy. Ya me sube. Ajá. Diana Preciado. Exactamente. Y bueno, son redes sociales y la verdad valen la pena. Ajá. De acá. Exacto. Y la verdad vale la pena hacer esto de hola, saludos desde Nueva York, ¿ya ves? Entonces vale la pena conocer de redes sociales y lo que todavía no ubico muy bien es esta manera de tener teléfono y estas cosas, ¿no? El teléfono aquí, pero bueno, aquí vamos a estar transmitiendo un ratito. Muy bien. Y vamos a hablar como siempre de imagen, construcción, cuidado de la imagen personal. Cuidado de la imagen personal. Y dígate que te traigo hoy un tema, disculpenme un poquito, traigo hoy un tema. No, tú ocupada con tu transmisión. Ustedes me dicen si no se escucha, si no me veo bien y todo esto, si no se escucha. Vamos a hablar de un tema que es, a mí me fascina, me gusta muchísimo, que se llama innovación personal. Innovación personal. Es un tema… Yo no le digo al periscopo, otro día me explicas. Sí. Mejor me concentro en platicar contigo. Para seguir hablando, bueno. Nos despedimos un poquito y ahorita hablamos de… ¿Y qué estás en Zona Franca, en la revista de la UNA? Ya puse, estoy en Zona Franca, en la revista de la UNA, con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? Un beso a tener aquí a Diana. Como siempre. Y aparte, este luego lo podemos retransmitir otra vez en nuestras redes sociales, replicar en nuestras redes sociales. Está muy padre la aplicación. La próxima vez cuando se sella, se transmitimos el segmento completo. Y nos ponemos de acuerdo. ¿No hay límite de tiempo? No, 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 no. He visto a muchos comunicadores también que hacen esto como un poco backstage, como algo así. Está muy interesante la aplicación. La verdad, una red, como siempre, nos sirve muchísimo. Y ya hay que usarlas. Exacto. Y ya hay que interactuar con ellas. Y en la medida en que lo hagas, aprendes, la dominas. Sí, yo… Es una herramienta básica. Y aparte, como es muy… está interesante porque estás en el momento hablando con las personas. Entonces, también… Yo por lo tanto, lo que voy a hacer es mandar un Twitter de que ya estás aquí. Exacto. A ver, innovación personal. Innovación personal, mira. Es un tema, no es un tema nuevo. Ahorita que empecemos a platicar, te vas a dar cuenta que no es un tema nuevo realmente, pero sí es un tema en el que ahorita es necesario voltear la mirada, es decir, voltearnos a ver otra vez qué está pasando con la persona. Hablamos mucho de innovación en las empresas. Ahorita todo es innovación y emprendimiento, lo que me parece muy acertado. Innovación y emprendimiento. Entonces… Como país, como Estado. Como país, por supuesto. Como un gobierno, definitivamente. Instituciones, gobiernos. Instituciones en las empresas. ¿Y por qué no las personas? Por supuesto. Lo interesante es que si no haces una innovación en las personas, cada vez va a ser más difícil innovar en otros ámbitos, por supuesto. Como en todo, las cosas vienen de dentro hacia afuera. Entonces, nos hemos dado cuenta que hablamos de repente las empresas, bueno, hay que innovar, hay que crear, hay que ser originales, creativos, pero uno de pronto no tiene ese espíritu, esa semillita, ¿no? Como de, ay, ¿qué hago para aportar? Eso te gana la rutina, las cosas que haces siempre, lo que ya dominas. Todo esto surge precisamente por eso, porque ya sabemos que ahorita, Arnoldo, no tenemos, hay una cierta generación de trabajadores, de personas en el mundo laboral, que tienen su pensión, digamos, tienen un futuro asegurado aparentemente. Híjole, hemos visto cada historia con esos temas. Cada historia, pero exactamente, ¿qué sucede? Que entran en crisis las instituciones. Exacto, ya la gente no cree mucho, esa es una parte. Pero además, con esa intención de asegurar tu futuro de una manera económica, eres capaz de quedarte muchos años en la misma institución. Y entonces, tú, como individuo, te quedas ahí, te vas quedando, te vas quedando. Y eso trae como cascada, quizá, muchos sueños, muchas metas, muchos objetivos paralizados. Y entonces, llega el momento, tienes tu pensión, pero por ahí dice Ignacio Fernández, que es un chileno que habla mucho de innovación personal, dice que llegas y le preguntas a las personas, ¿cómo te va en la vida? Y la gente, me va, o decimos bien solamente por, me va bien, pero la realidad es que la vida, en la vida nos puede ir mejor, no solamente bien. Eso es innovar. Innovar es hacer las cosas mejores o subir un nivel, es decir, con lo que ya tenemos… O dejar de hacer lo que te causa daño o problema. Sin duda. Con lo que ya tenemos es hacer lo que hacemos mejor, pero además, hacer más. Y entonces, todo eso nos trae varias aristas. Una de ellas es alejarte de lo que no te gusta, de lo que te hace daño, de lo que te bloquea, de lo que te pone límites. Y a nivel personal, vamos a pensar en individuos. Entonces, ¿cuántas veces…? Seguramente tú ahorita haces un ejercicio así, como que recuerda la primera vez que dijiste que tuviste una idea diferente a la edad que tú quieras, de adolescente, de joven, voy a hacer esto. Vamos a hacer zona franca. ¿Cuánta gente te dijo, cuánta gente te dijo, ay no, no va a funcionar, necesitas invertir mucho, no necesitas mucho tiempo, ya hay esto y esto y esto, no, no va a funcionar. ¿Cuánta gente no te lo dijo y qué hiciste? No hacer caso. Exacto. O creer en lo que pensaban. Sobre todo, creer en lo que pensaban. Digo, no es no hacer caso, sino seguir creyendo en que podía funcionar. Exactamente, tú innovaste, porque algo sucedió en ese momento de tu vida, por supuesto, personal, para que tú tomaras la decisión de moverte. ¿Moverte por qué? Porque aquí viene una de las características más importantes de las personas innovadoras. Estar buscando, estar preparados para los cambios que vienen. Hay frases que lo dicen, nada es tan seguro como el cambio. Las cosas cambian, entonces hay que estar bien preparados. Hay que estar preparados porque pueden pasar dos cosas. O te quedas ahí sin moverte y el cambio no te va. Siendo zarandeado por las circunstancias cambiantes. Papuleado como de, claro. O, y te traga eso, te inhibe, te absorbe y te quedas ahí viviendo bien o mal. O te mueves y entonces vives mejor. ¿Sí? Y haces y con convicción lo vives. O cometes tus propios errores y aprendes de ellos. Sin duda, sin duda. Fíjate que hay cuatro características de las personas innovadoras. Una de ellas es convicción. Es decir, lo voy a hacer. Convicción realmente es no escuchar, hacer oídos sordos a todos. Porque a veces, cuando estamos en estos procesos de innovación, incluso en las empresas, innovación en casa, en la vida diaria, las personas más cercanas son las personas que nos detienen, intentan detenernos. No necesariamente que sea que no quieran hacerlo. Por conservadurismo, por miedo. Por convencionalismo, porque no estamos acostumbrados a los cambios. Y más en una sociedad como la nuestra. Entonces, esa es una convicción. La otra es humildad. ¿Sí? Es decir, una persona... Humildad no se refiere, obviamente, ni al servilismo ni estas cosas. Al contrario, se refiere a compartir, a convivir, a alegrarte de los demás, de la alegría de los demás, por supuesto, de los logros de los demás. Abrirte a nuevas posibilidades con humildad. Porque luego, de pronto, viene el ego increíble. Vienen las envidias, viene esto que en la vida, cuando queremos innovar, nos dejan ahí, tapados. Otra característica de las personas innovadoras es el coraje. Que seguramente todos los que estamos ahorita, seguramente los que escuchan esto, acuérdense cuántas veces hemos necesitado sacar el coraje desde lo más profundo de nuestro ser para innovar y lograr lo que queremos hacer. Coraje. Más cuando hay momentos complicados que te hacen replantearte todo. Porque te hacen dudar, porque si es cierto, ya me lo decían. Esa frase de te lo dije, ¿verdad? Ya ves, más pronto cae un hablador que un cojo más. En fin, es decir, hacer oídos sordos y entonces seguir con el coraje. Y la cuarta habilidad es, o actitud, perdón, es ser positivo, sin duda. Positivo sin caer en el positivismo de que todo va a estar bien y el solecito ya salió. Exacto, sin ingenuidad, correcto. Al contrario, ser positivo lo más realista que se pueda, pero siempre con la idea de que vas realmente a llegar a donde quieres llegar y de que las cosas van a salir bien. Para eso hay que cambiar de verdad mucho nuestro pensamiento. Hay que de verdad aprender a pensar distinto un poco. Porque estamos acostumbrados a frases como piensa mal y acertarás. No, vamos a pensar diferente un poco. Piensa bien y acertarás, ¿no? ¿Por qué pensar que la gente nos va a hacer daño? ¿Por qué pensar siempre que la gente nos envidia? Seguramente tuvimos en algún momento algún tropiezo así. Sí, seguramente. Pero... Que eso no te marca. Cambiemos el chip. Exacto. Hay otro que dice, crea fama y échate a dormir. ¿No? Crea fama y ponte a trabajar, dicen por ahí también. Claro, porque al contrario, tienes que seguir y seguir y seguir. Porque eso de crea fama y échate a dormir, nada tiene que ver con las personas y la actitud innovadora. Porque tú puedes estar todavía mucho mejor. Y esas son cuatro habilidades. Durante todo el proceso, hay como, pues sí, obviamente, pues no digamos un plan, pero pudiera ser. Pero hay que tener en cuenta que... Sí, dime. No, termina y no tengo mi pregunta. Hay que tener en cuenta que el proceso va a doler. Cuando nosotros queremos innovar, queremos ser originales, creativos, hacer un cambio en nuestra vida, seguramente va a doler. ¿Sí? De verdad no es fácil, no es sencillo tomar decisiones importantes porque se trata de cambiar una manera de pensar. También es importante pensar que podemos llegar a tener la frustración. Y sin duda, todos hemos tenido algún momento de frustración en nuestras vidas. Pero pensando positivo, que es algo muy difícil hoy día, real. Porque ¿cuántas personas positivas? Hay muchas personas positivas, sobre todo en redes sociales, que ya hemos platicado los ejemplos. Hay unos muy artificialmente positivos. Es un positivismo, exactamente, no es real. Es un positivismo que el sol sale para todos, levántate y... O sea, sé positivo desde tu interior para ti mismo, pero no andes anunciando. No es necesario estar este... Ay... En fin, ese tipo de cosas en redes que yo creo, yo en mi manera también muy particular, es que no es tan real y no es necesario. Ahí sí que piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás, pero... Debe ser muy infeliz este tipo que todos los días está poniendo un solecito. Pero aparte la... Sí, muy cierto. Pero la frustración es incluso a veces hasta necesaria. Hay que hasta saborearla. Difícil lo que estoy diciendo. Yo he tenido muchas frustraciones, muchos fracasos en la vida y he tenido que innovar. Seguramente tú también, seguramente las personas que nos están escuchando, hay mucha gente innovadora. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano, Arnoldo, el ser humano nacimos para crecer, para un paso más, para mejorar, por naturaleza. Para hacer cosas nuevas. Para hacer cosas nuevas. Exactamente. Pero el contexto, la vida nos va dejando atrás. Y nos vamos conformando. Y entonces vivimos con una pensión, con un trabajito, cómodos. Y vivimos en la famosísima zona de confort. ¿Se puede ser innovador? ¿Se puede convertirse en innovador si no se es? Sí, por supuesto. ¿Se nace innovador o se hace uno innovador? Hay personas que son así, muchísimas. Y seguramente conocemos nosotros a muchas personas desde... Voy a poner ejemplos muy... Desde nuestras abuelas, quizá, tu papá, tu mamá. Que eso... Pensemos un poquito y recordemos que claro que hay personas que así lo fueron. Y nunca dijeron, ahí voy a innovar. Pero lo hacían en su vida. Ni voy a un curso para... Ni voy a un curso, ni como un taller. Claro, hay talleres. Pero también lo interesante de esto es que claro que si no tienes ese chip, por supuesto que lo puedes hacer. Por supuesto que se puede hacer porque se trata de hablar, de que te des cuenta que... Porque te puedes cambiar a ti mismo. Sin duda. Sin duda. Es llegar a esa versión, ¿no? Y la otra, ¿no hay edad para innovar? Ninguna edad. Por supuesto que no, hace poco di... Por supuesto agradezco mucho a Novaera, que me invitó a dar una conferencia en el Parque de Innovación de la Salle sobre el tema. Y entre los oyentes había de todas las edades, de todas las edades. Y por supuesto los jóvenes estaban muy interesados en el tema, sentían muchísimo en los ejemplos que yo daba. Y había personas adultas que les encantó el tema. Realmente hubo gente que se me acercó y me dijo, necesitaba solo escuchar... Que se llamaba así para hacerlo, porque yo ya tengo así como que todo el plan. Hubo gente que me dijo, es que nada más falta algo para yo hacer cosas distintas. Hubo quien habló de sus planes ya, de sus proyectos, de renunciar a un trabajo. Cosa tan importante que es una de las cosas más difíciles. Y las personas adultas, les sonreza como abrir algo nuevo. Es claro, no hay un límite, no hay un límite realmente, no hay edad. Por supuesto que se puede. Y también mencionar, Arnoldo, que es muy importante hablar que la innovación personal está muy ligada a la felicidad. Como ciencia de la felicidad, que ya sabemos que existe todo esto de este estudio, de que la felicidad realmente existe. Se tiene que trabajar, se tiene que... Es un músculo que hay que fortalecer totalmente, que por supuesto que somos felices, pero no todo el tiempo. Es una situación así. Si no, no lo apreciarías. Si no, no lo apreciarías. Pero lo que se busca con la innovación es buscar este estado, este estado de confort, pero un confort de bienestar. Activo, no pasivo. Activo, no pasivo, exactamente. Yo muchas veces pongo el ejemplo de por qué me quiere sacar de mi zona de confort, si me costó mucho trabajo llegar a ella. Que trabaje mucho para estar en un confort, pero un confort activo. No conformismo. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer, tenemos actitudes para llegar a la felicidad, estamos empezando a encaminarnos a esta innovación tan necesaria hoy día y de la que tanto se habla. Bien importante, el Foro Económico Mundial, la semana pasada publicó unas ciertas habilidades que hay que tener en cuenta también como individuo para innovar profesionalmente, pero también, y obviamente en las empresas, y ya lo hemos dicho, hay que tener, estar preparados para los cambios que se vienen, que el mundo está cambiando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, hay que tener capacidad de networking, esta capacidad que hay que relacionarnos los unos con los otros de una manera muy asertiva, en cuestión profesional, inteligencia emocional. Capacidad también. O sea, elegir tus batallas. Por supuesto. Centrarnos en nuestras emociones, sin duda. Eso es un trabajo maravilloso. En multiculturalidad, es decir, saber ya convivir, actuar y en lo profesional con diferentes culturas. Nosotros, por ejemplo, en el estado de Guanajuato tenemos el acercamiento, digamos, por ejemplo, con la cultura japonesa quizá. Italiana. Claro, los italianos. Los argentinos en algunas cuestiones. Entonces, también… Por el fútbol. Por el fútbol. Pero entonces hay que tener esa capacidad, por supuesto, el manejo de, no solo de redes sociales, sino de todos los medios, también hay que tener esa capacidad. Y bien, bien importante, la capacidad de, empezando con inteligencia emocional, de cambiar a nosotros mismos por estar dispuestos con el cambio. Tiene mucho que ver con imagen, muchísimo, porque… Lo proyectas. Lo proyectas. Lo proyectas. Entonces, decídete hoy ya, por fin, ya empieza a hacer ejercicio, come diferente, piensa distinto, medita, métete mucho a ti mismo. Y verás que todo va a venir como en cascada y lo proyectarás y llegarás a renovar en la empresa, en el gobierno, en nuestro país, que tanto lo necesitamos. Te voy a compartir una frase de Descartes, o Descartes, siglo XVII, 1600. Dice en uno de sus textos, tienes que poner en duda todo, por lo menos una vez en la vida. Por lo menos una vez en la vida, pon en duda todo. Qué maravilla. Por lo menos una vez en la vida. Qué maravilla. Si lo haces más seguido, mejor. ¿Y qué pasaría si lo haces? Poner en duda todo, es eso que tú dices. Está increíble, claro. La conformidad, la estabilidad, etc. Todos esos dichos que hemos escuchado todo el tiempo, los dichos populares, crea fama y échate a dormir, no hagamos caso, ponlo sin duda. Qué maravilla. Eso y todo. Me voy a quedar con esa frase. Sí, la voy a usar. Bueno, no te lo digo correctamente porque ahorita es así como me acuerdo. No, bueno, pero… No, bueno, pero… Es de Descartes. Muchas gracias. No, muchas gracias. Me dio mucho gusto verte. Mucho éxito en tus conferencias, en tus actividades. Por eso está muy ocupada Diana, pero aquí estará de vez en cuando. De vez en cuando. Y con mucho gusto estará. Ya, es de vez en cuando. No, 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 si vienes más seguido, yo perfecto. Ya me dijo que de vez en cuando, no. Pero me tengo que explicarle a nuestro público porque reclaman de repente. Ya sé. ¿Qué pasó con Diana? ¿Qué pasó con Diana? Es que la verdad… Pero es que estás muy ocupada y que mucha gente está compartiendo tus conocimientos. Y fíjate que esto de la innovación personal también estamos armando este taller de innovación personal. Precisamente… Más creo que no te doy la noticia de que además de que transmitimos, como siempre por internet, estamos también en el canal 8 de Cable en Guanajuato. Te veo en Guanajuato. Y en los canales 9 de Dolores Hidalgo y de San Miguel Leyende. De la independencia. Te están viendo allá. Ay, pues qué gusto. Muchísimos saludos. Aparte de Guanajuato, pues bueno, tierra de mis amores. Diana, preciados de Guanajuato. Sí, saludos a Guanajuato, a la familia. Apreciado. La capital del estado. Ah, qué gusto me da Dolores y San Miguel. Y aparte, pues felicidades a Zona Franca. Eres una persona innovadora. Sin duda tienes una gran historia. Y ahí agradecerle a Jorge Rodríguez Mederano, que es nuestro aliado en esta ampliación de… Por supuesto, felicidades. …de espacios, ¿no? Felicidades, felicidades a innovar. Muy bien. Muy bien. Aquí tendremos a Diana. Gracias. Voy a una pausa. Regresamos. Hoy es día de mesa de Interlínea. No se la pierda. Hay temas que comentar. El viaje de Héctor López Santillana a Bilbao, sobre todo. ¿Por qué no decir todo desde un principio? Regresamos.